Hola. Vamos para que lo haga. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el vuelo? Bien. ¿Sí? Tranquilo. A suerte. Charlie, puedes saludar, ¿eh? Bien. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿eh? Sí. Bien. Bien, tío. ¿Tú? Sí. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tenemos una colección. Solo las de temporada. Te llamo en dos minutos. Te llamo en dos minutos. El ocho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Un saludo. Un saludo. Rafa, ¿me lo puedo decir? Rafa, ¿me lo puedo decir? Rafa, ¿podemos una cosa o qué fue? Sí. Sí. Un momento. Un saludo. Un saludo, Rafa. Un saludo. Un saludo, Rafa. Un saludo. Un saludo. Un saludo, . ¿Cómo estamos en el deporte? Muy bien. Un saludo. Derecho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Venga. Venga, hay nenes. Lucía, quítate, cariño. Lucía, quítate, cariño. Vale, venga. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Respiro. Hostia. Dios. Hombre. Yo no sabía. No. No, pobre. Ya listo ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo la cifra, cariño. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No, eh, Marta. Ah, aquí tenemos un encordador. Hostia. Que no fuerte, eh. Bruno. Que no fuerte la máquina, Bruno. A ver, espérate. Es un poco. A ver, es un poco, ¿qué? La ponida es de las horas. Ah, esta. Ah, está. Gracias por ver el video.